Oración para pedir por los hijos protección, ayuda, paz y bienestar. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sello y protejo con el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo a mis hijos. Y le pido a Dios Padre Todopoderoso, envíe a la Virgen Santísima y a su Esposo San José, a sus ángeles, arcángeles y santos del cielo para que los guarden, custodien y alejen de todo mal, de toda necesidad y de toda adversidad, para que los asistan y guíen en sus caminos y no permitan que reciban ningún mal. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, de todo accidente, de todo peligro y de toda catástrofe. Los sello con el poder de la preciosa sangre de Jesús, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, de toda enfermedad, de todo dolor y padecimiento físico. Los sello y protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó Jesucristo por nuestra redención. De todo enemigo del cuerpo y del alma, de toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiera hacerles daño. Oh mi Señor Jesús, por tu sangre derramada valiente y generosamente en la Santa Cruz, Sella su alma, su cuerpo, su espíritu, su mente y corazón y vida, para que ganen todas las batallas contra el mal. Te ruego les des fuerza, salud, defensa y auxilio en todo momento y sobre todo en cualquier mala situación. Te pido, buen Jesús, por los méritos de tu sangre, no permitas pasen por necesidades. Provéelos de todo lo material y espiritual que precisen para vivir dignamente y sin preocupaciones. Aléjalos de toda mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar. Rodealos de amigos provechosos, nobles, honestos y leales, y de personas que les sepan educar y dar buenos consejos. Y a nosotros, danos sabiduría, danos los medios para ser los buenos padres que debemos ser, y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Cristo Jesús, Cordero de Dios, que nos ha salvado con tu sangre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias rendidas, y te pedimos, y te pedimos, la salvación de todos los que nos hemos lavado en tu sangre sagrada, en especial, la de mis hijos. Oh sangre que nos das la paz con Dios, y nos concedes misericordia y perdón. Señor, te pido, no dejes de preservar a mis hijos de todo mal, que tu sangre los cubra y los haga invisibles, y los auxilie y conforte en sus problemas. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas, y mi amadísimo Señor, Cristo Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Oh Dios, que nos pides el amor de nuestro corazón, concede a mis hijos la gracia de vivir siempre en el amor a Jesús, y obtener por su sangre, su salvación eterna. Nosotros depositamos en tus divinas manos a nuestros hijos. Y te agradecemos por amarlos más de lo que nosotros los amamos, y sabemos y confiamos, les darás un futuro lleno de esperanza, de amor, de paz, de progreso y de bienestar. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Protege a tus hijos y nietos con esta poderosa oración. Solo cosas buenas ocurrirán en sus vidas. Por favor, búscate un lugar tranquilo, donde puedas estar relajada y en comunión con Dios. Señor y Dios, maravilloso y eterno, te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús, que protejas a mis hijos de todo mal y peligro. Envía ángeles guardianes a su alrededor, ángeles guerreros con espadas desvainadas, para que acudan a darles protección de cualquier cosa que quiera venir en contra de ellos, de su vida o sus pertenencias. Señor, en tus manos los coloco, sabiendo que son ellas el lugar más seguro en donde pueden estar. Por eso, quedo confiada de que tu sombra les resguardará y tus ángeles les rodearán. Te pido, mi Dios, que los guíes en todo momento por el camino correcto, que es Cristo Jesús, y que no se aparten de Él jamás, que cumplan su propósito en esta tierra. Guarda cada uno de sus caminos y endereza sus pasos. No dejes que se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Guarda los, Señor, de la tentación que pueda alejarlos de tu presencia. Padre de toda la creación, Dios soberano y sublime, estoy aquí una vez más delante de tu presencia para interceder por cada uno de mis nietos. Esos con los que has coronado mi cabeza con orgullo, esa extensión de los hijos que me prestaste, y que son la alegría de mi corazón. Te pido, Señor, con fervor, que tu favor no sea parte de ellos, que tu misericordia siempre les acompañe, y que tu poder sobre sus vidas sea constante. Guárdalos de toda acechanza del diablo y de los lazos de todos los enemigos, que quieran levantarse contra ellos para hacerles mal, que no se les acerquen y ni siquiera los rocen con su mal pensamiento. Señor, yo sé que tú escuchas atentamente esta poderosa oración, y es por eso que confío de que me estás escuchando, y de que harás conforme a lo que dicen tus Escrituras, en donde hablas de que los guardarás y los mantendrás en el hueco de tu mano, y que ninguno los arrebatará de tus manos poderosas y fuertes. Por eso confío en ti plenamente, de que los harás crecer como nietos fuertes en tu palabra, que siguen tus pasos con fidelidad. Sé que los levantarás y los harás prósperos en sus caminos, así como prosperarán sus almas en tu amor y sabiduría. Por eso te doy las gracias por escucharme, por atender a mis ruegos y súplicas ante tu altar. Te doy gracias porque tu bendición está sobre ellos en todo momento, y te agradezco de antemano porque sé que les darás lo siguiente que con fervor te pido. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios Todopoderoso todo lo que quieres para tus hijos y nietos. Pídeselo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Dios y Padre Celestial, estoy aquí una vez más para presentarte e interceder por toda mi familia, para que seas tú guardándolos de todo mal y peligro y de toda acechanza del diablo sobre ellos. Te pido, mi Señor, que puedas esconderlos en el hueco de tu mano para que ninguna cosa mala les pase a ninguno. Guarda a mis hijos, nietos y sobrinos y a toda mi familia extendida para que toda ella esté bajo la cobertura de tus alas en todo momento y que puedas suplirles toda necesidad que tengan de cualquier bien. Pido por los proyectos que tengan, que los puedan lograr y alcanzar cada meta que se propongan. Dale fuerza, energías y voluntad para que nunca se sientan derrotados. Ellos tienen mucha fortaleza, confianza y esperanza. Y si en algún momento se caen, dales tu mano, Señor, para que se levanten. Abraza, Señor, a mis hijos y nietos para que sientan tu amor. Llénalos de energía donde quiera que estén. Gracias, Señor, por los hijos que me has dado. Que tu amor haya iluminado el corazón de ellos. Cuídalos, Señor, del peligro. Aléjalos de las tentaciones y de las malas compañías. Enseñales todo lo que deban aprender. Llena sus corazones con todo el amor que les hace falta para ser feliz. Padre Todopoderoso, ilumínalos y llénalos de fuerza para que su vida en la tierra sea feliz y próspera. No los dejes caer en la tentación del mal, de la egocentría. No hagas que se descarrilen. Aléjalos del peligro, del egoísmo, la envidia, la avaricia, la maldad, la ira, la rabia y el miedo. Otórgales sabiduría para que puedan diferenciar entre lo que es bueno y malo para ellos. Haz de ellos personas dignas y puros de corazón, Señor. Ilumina la mente de nuestros hijos para que conozcan el camino que tú has querido para ellos. Ilumínanos también a nosotros, que somos sus padres, para que los conduzcamos por medio del Espíritu Santo. Nuestros hijos y nietos son el tesoro más bello que Dios nos ha dado. Ellos están formados para ser tus siervos. Mira sus necesidades, ayúdalos a resolverlas. Mitígales el hambre si tienen y llénales el corazón de amor, que sean valientes, audaces, luchadores en la adversidad. Que sean sanos, fuertes, honestos, sinceros y prósperos. Señor, protégelos de cualquier tipo de enfermedad, que estén inmunizados de cualquier epidemia. Señor, dale la necesidad de estar cerca de ti, que te busquen con su corazón, con su mente. Ellos te aman. Te pido también que nos des salud para que podamos trabajar y ganar el pan de cada día. Y que nunca falte nada en los hogares de mis hijos y nietos. Sabemos que tú eres nuestro Dios todopoderoso, grande en misericordias para los que te aman. Sé que nunca abandonas a tus hijos. Por eso me quedo confiada en ti y en la cobertura tuya sobre ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Si quieres compartirme algo de tu familia o tan solo pedirle algo a Dios, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Te deseo un hermoso día lleno de bendiciones del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración por los hijos Para que Dios siempre esté con ellos, para que tengan salud, protección y todo lo que deseas para ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29.17 Es muy importante que mientras escuchas esta poderosa oración te concentres en todo lo que deseas para tus hijos, pídeselo a Dios de corazón y escríbelo en los comentarios. Aquí vamos. Gracias Dios por mis hijos, por sus preciosas vidas. Hoy te pido que los protejas del mal, que seas un escudo alrededor de ellos, que sean libres de peligros, de personas con malas intenciones, de malas palabras y mala reputación. Señor, que tus ángeles cuiden a mis hijos, protégelos de toda enfermedad, que haya un cerco protector dondequiera que vayan, y que cuando entren o salgan del hogar sean bendecidos. Cúbrelos con tu sangre preciosa que derramaste en una cruz para la salvación de la humanidad. Gracias Señor por amar a mis hijos y por escuchar mi oración. Con todo mi corazón te alabo y te bendigo porque eres mi Dios y mi Salvador. Y por favor te pido que mis hijos busquen siempre hacer lo que es correcto, que sus pies no los lleven a lugares de maldad. Guarda sus mentes de pornografía, de necesidades, de planear el mal contra otros. Líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Dios mío, te ofrezco a mis hijos, tú me los diste. Ellos te pertenecen para siempre. Yo los educo para ti y te pido que los conserves para tu gloria. Que el egoísmo, la ambición, la maldad no los desvíen del buen camino. Que ellos tengan fuerza para actuar contra el mal y que el móvil de todos sus actos sea siempre y únicamente el bien. Hay tanta maldad en este mundo, Señor. Tú sabes cómo somos débiles y cómo el mal muchas veces nos fascina. Pero tú estás con nosotros y por eso yo pongo a mis hijos bajo tu protección. Dales luz, fuerza y alegría en esta tierra, Señor, para que ellos vivan para ti en esta tierra y que en el cielo todos juntos podamos gozar de tu compañía para siempre. Por el poder de esta oración yo sé, Señor, que mis hijos consagrándote están y son santos. Por esto te encomiendo sus vidas y sus frutos. Someto y sujeto a ti sus mentes y te suplico que veles por ellos y los ampares. Dedico a ti, Padre Santo Altísimo, la vida de mis hijos. Te ruego que los saques de toda situación que no sea favorable para ellos. Aléjalos de los malos caminos. Te ruego que endereces sus veredas y se vuelvan a ti. Enseñales el camino en que deben recorrer. Instrúyelos tú mismo. Manifiéstate a ellos. Santifícalas hasta la estatura del varón perfecto y que te sirvan con amor y obediencia todos los días de sus vidas. Que tú mismo, Jesús, por tu gran misericordia y gracia tome sus mentes, sus corazones y libere su voluntad para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe en Cristo Jesús perdón de pecados, de herencia entre los santificados. Venga verdadero arrepentimiento de sus pecados sobre todos ellos. Salgan de los malos caminos. Salgan de las malas compañías, de los malos consejos y anden en sendas de justicia por veredas derechas. Venga hambre y sed de Dios sobre todos ellos que amen a Dios con todo su corazón. Cautiva ahora mismo a todos mis hijos. Cautívalos. Bendigo ahora mismo a todos mis hijos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias Señor por mis hijos. Te pido que ellos te miren a través de mí y por ello te sigan. Por favor, perdóname cuando cometa un error y ayúdales a ellos a perdonarme también. Señor, te ruego que mis pequeños vean y se den cuenta dentro de su corazón cuánto los amas. Te pido que ellos sepan sin dudarlo que los amo también específicamente cuando cometen errores y ayúdalos para que sepan que ellos fueron hechos de una manera tan admirable y maravillosa y que tienes grandes planes para sus vidas y que les ayudarás a prosperar y tener esperanza aún cuando los tiempos sean difíciles. Dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Protégelos de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión y el orgullo. Te pido para mis hijos la fortaleza para que al hacer cosas difíciles nunca se rindan. Permíteles, te lo suplico, Señor, que aprendan de sus errores y vuelvan a levantarse cuando caigan. Dales la gracia de dirigir hacia ti a todos aquellos que quieran hacerlo cerrar su camino, pero a la vez que sean listos al elegir sus mejores amigos. Te pido que mis hijos entreguen su pequeño gran corazón a ti y cuando alguien trate de quebrantarlos, tú puedas estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez. Ayúdalos también, Señor, a tomar buenas decisiones que tengan impactos positivos en su futuro. Capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos. Ayúdales a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieras que hagan. Dales hambre de tu palabra y ayúdales a guardarla celosamente en sus corazones. Oh, Señor, ayúdame a realizar todo aquello que esté en mis manos para enseñarles a ser individuos independientes, que te amen, que amen a la gente y sirvan a tu palabra. Y cuando ellos decaigan y duden de sus habilidades o de su misión en este mundo, ayúdame a decir las palabras correctas portadoras de esperanza. Gracias por este grandioso regalo que es verlos crecer y aprender, que nunca me pase desapercibido ni siquiera un día y gracias por amarlos aún más de lo que yo puedo hacerlo. Sus vidas están en tus asombrosas y amorosas manos, Señor. Míralos, protégelos y manténlos saludables, fuertes, inteligentes y amables para que ellos puedan iluminar con tu luz. Te pido, buen Jesús, por los méritos de tu sangre no permitas que pasen por necesidades. Provéelos de todo lo material y espiritual que precisen para vivir dignamente y sin preocupaciones. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre mis hijos, que tu sangre fluya por sus venas. Amadísimo Señor Cristo Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y por Jesucristo nuestro hermano y Señor. Amén. Si deseas pedir algo en especial para tus hijos, hazlo con mucha fe y recuerda de escribir tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Y si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Oración para bendecir a tus hijos, para que prosperen todos sus proyectos. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. 3 Juan 1-4 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y si quieres pedirle algo en especial a Dios para tus hijos, hazlo con mucha fe y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Padre celestial, autor de nuestra vida y creador del mundo, te agradezco infinitamente por los hijos que me has dado. Te ruego que inclines tu mirada hacia ellos. cuídalos, ampáralos, protégelos de todos los peligros visibles e invisibles. Nada pasa en esta tierra sin que tú lo sepas. Por eso te pido en este día que tengas cuidado de cada uno de los pasos de mis hijos. donde quiera que ellos estén y donde quiera que vayan sé tú con ellos velando por su bienestar. Cuida sus cabezas para que nada malo les pase, protégelos de todo mal y cúbrelos con tu sangre preciosa. Llénalos de fortaleza para que ante los momentos difíciles puedan seguir avanzando y concédeles la victoria en cada batalla a la que se enfrenten. Llénalos de tu gracia y amor e inscribe sus nombres en el libro de la vida y no lo borres jamás. Cúbrelos con tu santo manto y protégelos. No los dejes caer en tentación iluminales el camino para que siempre transiten por el sendero del bien. Pido por los proyectos que tengan que los puedan lograr y alcanzar cada meta que se propongan. Dale fuerza, energía y voluntad para que nunca se sientan derrotados. Aléjalos del peligro, del egoísmo, la envidia y la avaricia, la maldad, la ira, la rabia, el miedo y otórgales sabiduría para que puedan diferenciar entre lo que es bueno y malo para ellos. Haz de ellos personas dignas y puros de corazón y sobre todo, Señor, bríndales un corazón noble y fuerte, que nada derroque su salud, que sea como una roca. Llénalos de energía dondequiera que estén, cuídalos del peligro, aléjalos de las tentaciones y de las malas compañías. Enséñales todo lo que deban aprender, llena sus corazones con todo el amor que les hace falta para ser feliz. Nunca permita, Señor, que mis hijos caigan en vicios drogadicción o alcoholismo. Aléjalos siempre de malas compañías, de mentes enfermas y personas malintencionadas, que lo único que hacen es enfermar las mentes y los corazones de las personas más nobles. Padre mío, saca de sus corazones el miedo, los temores, las angustias, la desesperanza y llénalos de bondad, optimismo, esperanza y amor. Te entrego a mis hijos para que los cubras con tu manto bendito. En el transitar de la vida enséñales la necesidad de conocer tus enseñanzas y seguir tus pasos. que tengan fe en ti, Señor, que nunca flaqueen ante las tentaciones del maligno. Enséñales que la vida está llena de oportunidades, que tomen aquellas que lo favorezcan. Dale sabiduría y conocimiento para que sus decisiones sean acertadas, para que todos sus sueños y proyectos se hagan realidad. Padre Celestial, somos tus siervos. Perdóname a mí y a mis hijos si te hemos fallado, si hemos pecado. Danos luz, fortaleza y mucha fe para no volver a incurrir en los mismos errores. No permitas, Padre mío, que mis hijos sean altaneros y orgullosos, más bien que sean sencillos y humildes con mucha personalidad, que ante los adversarios sepan sortear los peligros. Bendice a mis hijos, ábreles los caminos a la sabiduría, que por donde transiten estén llenos de mucha paz espiritual, que abran sus corazones para que tú estés siempre con ellos. Padre Celestial, con mucha veneración y respeto, te pido no los abandones ni de noche ni de día. Son personas buenas y bien educadas. Le hemos enseñado las palabras del Señor. Son tus hijos y tus siervos. llena sus corazones de amor y fe en ti, mi Señor. No permitas que se derrumben, bríndales tu mano. Hazle saber que tú siempre estás con ellos y que en ningún momento los vas a desamparar. Fortalece su voluntad para que su fe y sus creencias no flaquen ante las adversidades. y si hoy tienen que salir de casa, protégelos del mal y que en la noche puedan retornar a sus hogares sanos y salvos. Que las bendiciones lleguen en abundancia y que puedan recibirla sin nunca olvidarse que esas bendiciones vienen de tus manos, Señor. Deseo tanto que tu amor y enseñanzas iluminen cada día de mis hijos. Te pido que en todo lo que emprendan los guíes con tus manos para que puedan salir adelante y progresar. Que nunca se den por vencidos y si alguno se desvía del camino, ayúdale a levantarse, otórgale los medios para que no se rindan y que nunca dejen sus sueños atrás. lo único que quiero es que estén bien y que en todo lo que hagan les vaya bien, que nunca se aparten de tu camino y sobre todo que nunca pero nunca se olviden de ti. Cuídalo, Señor, y dales prosperidad, que solo piensen en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo honorable. Yo sé que mis hijos son personas con propósito. Ayúdalos, Santo Jesús, a que puedan cumplir con su misión en esta tierra y de esta manera honrarte y glorificarte. que aprendan también la importancia de honrar a los padres y que les dé la fortaleza para huir de las tentaciones del mundo. que el Espíritu Santo ministre sus corazones y saque de ellos toda malicia que pueda haber. Dales tu bendición, Señor, todos los días. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Aquel que hace muchos años vino a dar su vida por nosotros. Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día bajo la protección del Señor. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Oración por los hijos que la protección de Dios los guarde. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8 14 Gracias Señor por darme la bendición de tener a mis hijos. Tú has sido siempre un escudo alrededor de ellos. Te pido por favor que mis hijos nunca tengan miedo a hacerlo bueno. Pon en ellos fuerza de voluntad y que con tu poder puedan vencer cualquier tentación que quiera hacerlos pecar. Amado Dios bendice a mis hijos ábreles los caminos a la sabiduría que por donde transiten estén llenos de mucha paz espiritual que abran sus corazones para que tú estés siempre con ellos. enseñales que la vida está llena de oportunidades que tomen aquellas que los favorezcan dale sabiduría y conocimiento para que sus decisiones sean acertadas para que todos sus sueños y proyectos se hagan realidad. Llena sus corazones de amor y fe en ti Señor no permitas que se derrumben bríndales tu mano hazle saber que tú siempre estás con ellos y que en ningún momento los vas a desamparar. Fortalece su voluntad para que sus fe y sus creencias no flaquen ante las adversidades y si hoy tienen que salir de casa protégelos del mal y que en la noche puedan retornar a sus hogares sanos y salvos. Que las bendiciones lleguen en abundancia y que puedan recibirla sin nunca olvidarse que esas bendiciones vienen de tus manos Señor. Yo sé que mis hijos son personas con propósito ayúdalos a que puedan cumplir con su misión en esta tierra y de esa manera honrarte y glorificarte. Que aprendan también la importancia de honrar a los padres y que le des la fortaleza para huir de las tentaciones del mundo. Que el Espíritu Santo ministre sus corazones y saque de ellos toda malicia que pueda haber. dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Protégelos de caer en las trampas de la adicción, el abuso, la ansiedad, la depresión y el orgullo. Que mis pequeños vean que se den cuenta dentro de su corazón cuánto los amas para que entreguen su pequeño gran corazón a ti y cuando alguien trate de quebrantarlos tú puedes estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez. Ayúdales también, Señor, a tomar buenas decisiones que tengan impactos positivos en su futuro. Capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos. ayúdalos a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieras que hagan. Oh, Señor, ayúdeme a realizar todo aquello que está en mis manos para enseñarles a ser individuos independientes que te amen, que amen a la gente y sirvan a tu palabra. Que tu luz brille en cada corazón de mis hijos, que sea echada afuera todo ahora de oscuridad y de maldad. Míralos, protégelos y manténlos saludables, fuertes, inteligentes y amables para que ellos puedan iluminar con tu luz. te ruego que mantengas a salvo a mis hijos de toda mala influencia, que nada malo que sea creado contra ellos tenga efecto. Expulsa lejos de nosotros a todo aquel y aquello que quiera dañarnos. Aleja todo peligro y amenaza que se oculte entre las sombras, las malas influencias y las malas palabras. Nunca permita, Señor, que mis hijos caigan en vicios, drogadicción o alcoholismo. Aléjalos siempre de malas compañías, de mentes enfermas y personas malintencionadas, que lo único que hacen es enfermar las mentes y los corazones de las personas más nobles. Te entrego a mis hijos para que los cubras con tu manto bendito en el transitar de la vida. Enseñales la necesidad de conocer tus enseñanzas y seguir tus pasos. Que tengan fe en ti, Señor, que nunca flaqueen ante las tentaciones del maligno y en especial te pido lo siguiente para ellos. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que quieres para tus hijos. Hazlo con mucha fe y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. también te pido mi Señor por cada rincón de mi hogar para que la purifiques y la liberes de toda energía contraria a ti. Que cada costado de mi casa esté llena de tu Espíritu Santo. Que cada respiración esté bañada en paz y armonía en los miembros que mi familia conforman. cubre con tu majestuosa sangre cada costado de mi hogar y asimismo la mente y pensamientos de cada uno que en ella habitamos. Cúbrenos con tu manto de amor y que cada uno pueda ser obediente a tu palabra sin vacilar ni negarte con los actos. ayuda a mis niños para que sepan que ellos fueron hechos de una manera tan admirable y maravillosa y que tienes grandes planes para sus vidas y que les ayudarás a progresar y a tener esperanza aun cuando los tiempos sean difíciles. Llénalos de tu gracia y amor e inscribe sus nombres en el libro de la vida y no lo borres jamás. Cúbrelos con tu santo manto y protégelos no los dejes caer en tentación. Ilumínales el camino para que siempre transiten por el sendero del bien. Pido por los proyectos que tengan que los puedan lograr y alcanzar cada meta que se propongan. Aléjalos del egoísmo la envidia y la avaricia la maldad la ira la rabia el miedo y otórgales sabiduría para que puedan diferenciar entre lo que es bueno y malo para ellos. Haz que sean personas dignas y puros de corazón y sobre todo Señor bríndales un corazón noble y fuerte que nada derroque su salud que sean como una roca. llénalos de energía donde quiera que estén cuídalos del peligro aléjalos de las tentaciones y de las malas compañías enseñales todo lo que deban aprender llena sus corazones con todo el amor que les hace falta para ser feliz. dales tu bendición Señor todos los días te lo pido con todo mi corazón en el nombre de aquel que hace muchos años vino a dar su vida por nosotros Cristo Jesús para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos Amén que tengas un bendecido día bajo la sombra del Todopoderoso y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden oración para proteger a los hijos de malas compañías y peligros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por el poder de tu palabra Señor sé que por tu voluntad mis hijos están consagrados a ti y están llamados a la santidad por esto te encomiendo sus vidas y su futuro someto a ti su mente y suplico que veles por ellos y los ampares consagro y dedico a ti Padre Santo Altísimo la vida de mis hijos te ruego que los saques de la situación donde hoy se encuentran sácalos de los malos caminos te ruego que endereces sus veredas y se vuelvan a ti enséñales el camino en que deben andar instruyelos tú mismo manifiéstate a ellos santificalos hasta alcanzar tu ejemplo y te sirvan con amor y obediencia todos los días de sus vidas clamamos suplicamos conversión y salvación de mis hijos que tú mismo Jesús por tu gran misericordia y gracia tome sus mentes sus corazones libere su voluntad para que abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del maligno a Dios para que reciban por la fe en Cristo Jesús el perdón de sus pecados y herencia entre los santos que el verdadero arrepentimiento de sus pecados venga sobre todos ellos que salgan de los malos caminos salgan de las malas compañías de los malos consejos y caminen con rectitud en buenas veredas que venga hambre y sed de Dios sobre todos ellos que amen a Dios con todo su corazón Dios nuestro cautiva ahora a todos mis hijos cautívalos manifiéstate a ellos en el nombre de Jesús bendigo ahora a todos mis hijos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y los uno a la verdad a la voluntad y a la mente de Cristo y declaro que están en el Espíritu Santo que viven por el Espíritu Santo controlados y guiados por él declaro que ya no satisfacen los deseos de la carne que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos y derribo y destruyo de sus mentes la fortaleza de rebeldía incredulidad incredulidad falta de temor y obediencia a ti Padre ríos de agua viva inunden su ser interior ahora en el nombre de Jesús levantamos ahora nuestro clamor nuestra voz sobre la vida de todos ellos reclamándolos para Cristo arrebatándolos del fuego y bendiciéndolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que nunca les alcance a ellos el asalto del maligno y en cambio les alcance a todos y a cada uno de ellos el arrepentimiento la salvación el amor y la fe hambre y sed de Dios en nombre de Jesús gracias bendito Señor Jesús porque sabemos que están hechas ya las peticiones que a ti hemos presentado gracias porque veo a mis hijos totalmente restaurados y apartados de los malos caminos y de los malos amigos gracias Señor Jesús así sea oración para proteger a tus hijos con la cobertura de Dios contra todo mal gracias Señor por darme la bendición de tener a mis hijos tú has sido siempre un escudo alrededor de ellos te pido por favor que mis hijos nunca tengan miedo a hacer lo bueno ponen ellos fuerza de voluntad y que con tu poder puedan vencer cualquier tentación que quiera hacerlos pecar te pido para mis hijos la fortaleza para que al hacer cosas difíciles nunca se rindan permíteles te lo suplico Señor que aprendan de sus errores y vuelvan a levantarse cuando caigan dales la sabiduría para reconocer lo que es bueno y lo que es malo protégelos de caer en las trampas de la adicción el abuso la ansiedad la depresión y el orgullo que mis pequeños vean y se den cuenta dentro de su corazón cuánto los amas para que entreguen su pequeño gran corazón a ti y cuando alguien trate de quebrantarlos tú puedes estar ahí para hacerlos sentir completos otra vez ayúdales también Señor a tomar buenas decisiones que tengan impactos positivos en su futuro capacítalos con aquello que tienes reservado para ellos ayúdales a mantener siempre la mirada firmemente dirigida hacia ti y hacia tu voluntad para que estén siempre en sintonía con lo que tú quieras que hagan oh Señor ayúdame a realizar todo aquello que esté en mis manos para enseñarles a ser individuos independientes que te amen que amen a la gente y sirvan a tu palabra cuando ellos decaigan y duden de sus habilidades o de su misión en este mundo ayúdame a decir las palabras correctas portadoras de esperanza que tu luz brille en cada corazón de mis hijos que sea echada afuera toda obra de oscuridad y de maldad de este hogar y de sus alrededores gracias gracias por amar a mis hijos aún más de lo que yo puedo hacerlo sus vidas están en tus asombrosas y amorosas manos Señor míralos protégelos y manténlos saludables fuertes inteligentes y amables para que ellos puedan iluminar con tu luz Señor te ruego que mantengas a salvo a mis hijos de toda mala influencia que nada malo que sea creado contra ellos tenga efecto dales la gracia de dirigir hacia ti a todos aquellos que quieran hacerlos errar su camino pero a la vez que sean listos al elegir sus mejores amigos también te pido mi Señor por cada cuarto que conforman mi hogar que las purifiques y las liberes de toda energía contraria a ti que cada costado de mi casa esté llena de tu Espíritu Santo que cada respiración esté bañada en paz y armonía de los miembros que mi familia conforman expulsa 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 lejos de nosotros a todo aquel y aquello que quiera dañarnos aleja todo peligro y amenaza que se oculte entre las sombras las malas influencias y las malas palabras cubre con tu majestuosa sangre cada costado de mi hogar y asimismo la mente y pensamientos de cada uno que en ella habitamos cúbrenos con tu manto de amor y que cada uno pueda ser obediente a tu palabra sin vacilar ni negarte con los actos ayuda a mis niños para que sepan que ellos fueron hechos de una manera tan admirable y maravillosa y que tienes grandes planes para sus vidas y que les ayudarás a progresar y a tener esperanza aun cuando los tiempos sean difíciles que tú mismo Jesús por tu gran misericordia y gracia tome sus mentes sus corazones libere su voluntad para que abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados que ellos sepan sin dudarlo que los amo también especialmente cuando cometen errores gracias por este grandioso regalo que es verlos crecer y aprender que nunca me pase desapercibido ni siquiera un día dales hambre de tu palabra y ayúdales a guardarla celosamente en sus corazones que cuando vayan a dormir estén protegidos por tus ángeles guardianes y puedan conciliar el sueño cada noche sin preocupaciones teniendo un sueño reparador para que puedan afrontar cada día sus obligaciones con inteligencia y buenas acciones con los demás Dios todopoderoso cautiva ahora a todos mis hijos cautívalos maniféstate a ellos en el nombre de Jesús bendigo ahora a cada uno de mis hijos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús y los ato a la verdad a la voluntad y a la mente de Cristo y declaro que están en Espíritu Santo que viven por el Espíritu Santo controlados y guiados por él declaro que ya no satisfacen los deseos de la carne que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos y derribo y destruyo de sus mentes la fortaleza de rebeldía incredulidad falta de temor y desobediencia a ti Padre ríos de agua viva inunden su ser interior ahora en el nombre de Jesús levantamos ahora nuestro clamor nuestra voz sobre la vida de todos ellos reclamándolos para Cristo arrebatándolos del fuego y bendiciéndolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén A continuación si deseas realizar alguna petición en especial para tus hijos aprovecha este momento tan solo libera todas tus preocupaciones y concéntrate en eso que tanto quieres para ellos. Y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para reforzarla aún más dejándolo en letras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. A continuación pídele a Dios todo lo que deseas para tus hijos y escribe tu petición en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Amado Dios Altísimo, nada pasa en esta tierra sin que tú lo sepas. Por eso te pido en este día que tengas cuidado de cada uno de los pasos de mis hijos. Donde quiera que ellos estén, a donde quiera que vayan, sé tú con ellos, velando por su bienestar. Cuida sus cabezas para que nada malo les pase. Protégelos de todo mal y cúbrelos con tu sangre preciosa. Llénalos de fortaleza para que ante los momentos difíciles puedan seguir avanzando. Amado Dios, concédeles la victoria en cada batalla que enfrenten. Llénalos de tu gracia y amor. Inscribe sus nombres en el libro de la vida y no los borres jamás. Amado Dios, hoy vengo delante de ti a darte las gracias por mis hijos. Gracias por darles salud y gracias por los dones que le has colocado en sus corazones para ser felices. Y si aún no los han descubierto, a través de esta oración te pido que se los reveles y así puedan sentir la pasión de cumplir su propósito en esta vida. Oh mi Dios, tus bondades son infinitas y confío en que los mantendrás protegidos de todo ataque que llegue a sus mentes para que nada los haga decaer. Sabemos que el mal quiere robar continuamente los talentos que forjamos en nuestras vidas. Pero hoy te pido que no lo permitas, porque creemos que en tus caminos mis hijos recibirán todos los beneficios que sólo tú puedes darles. Por favor, muéstrales lo que está bien y lo que está mal, porque sé que cuando tú estás al control, todas las cosas suceden para bien y lo que te pedimos lo cumples. En este momento te pido por el área económica de mis hijos. Lo hago aplicando la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo brotó de sus manos, esa sangre que nos hace productivos. En este momento se activa ese poder sobre ellos para que les permita llegar a los lugares indicados. Anelo que en los próximos días estén hablando de tu inmensa gracia y de tus inmensos milagros que suceden día a día. Si buscan y no encuentran trabajo, te pido que sientan paz y fortaleza para perseverar en sus pasos. Que no tengan temor para decir lo que tú quieres que ellos digan, pues serán tus palabras las indicadas para obtenerlo. Declaro también que tu inmenso poder ayuda a mis hijos a ser bien vistos ante la sociedad para obtener las mejores recomendaciones y así ser exitosos en la vida y entre sus pares. Que sea también la sangre de Cristo sanando todas sus heridas y sacando de sus cuerpos todo espíritu de enfermedad. Que sea la sangre de Cristo purificando sus corazones y sus pensamientos. Que sea la sangre de Cristo protegiéndolos de todo ataque del enemigo que se quiera alzar contra ellos. Los pongo delante de ti, amado Cristo. Cuídalos y protégelos de todo mal. Gracias, amado Dios, te doy por mis hijos. Son la bendición más bonita que tengo en la vida. Pongo a cada uno de mis hijos delante de tu presencia para que los cuides. Haz un cerco de protección a su alrededor para que todo el que quiera dañarlos no logre tocarlos. A donde quiera que ellos vayan, que puedan estar respaldados por tu presencia y contar con tu protección. Aunque anden por caminos oscuros que en sus corazones no haya temor porque serás tú cuidándolos. Que descienda tu presencia sobre mis hijos para que sean bendecidos con tu santo poder. Que todo lo que decidan emprender sea de bendición y prosperidad para sus vidas. Entra en el corazón de mis hijos, Señor. Minístralos y conviértelos en personas de bien. Que se deleiten en la justicia y en la verdad. Cuida de ellos y que sea tu presencia acompañándolos siempre. Haz de ellos personas dignas y puros de corazón y sobre todo, Señor, bríndales un corazón noble y fuerte. Que nada derroque su salud, que sea como una roca. Llénalos de energía donde quiera que estén. Cuídalos del peligro. Aléjalos de las tentaciones y de las malas compañías. Enseñales todo lo que deban aprender. Llena sus corazones con todo el amor que les hace falta para ser feliz. Nunca permita, Señor, que mis hijos caigan en vicios, drogadicción o alcoholismo. Aléjalos siempre de malas compañías, de mentes enfermas y personas malintencionadas. Que lo único que hacen es enfermar las mentes y los corazones de las personas más nobles. Bendice a mis hijos. Ábreles los caminos a la sabiduría. Que por donde transiten estén llenos de mucha paz espiritual. Que abran sus corazones para que Tú estés siempre con ellos. Fortalece su voluntad para que su fe y sus creencias nos flaquen ante las adversidades. Y si hoy tienen que salir de casa, protégelos del mal y que en la noche puedan retornar a sus hogares sanos y salvos. Que las bendiciones lleguen en abundancia y que puedan recibirla sin nunca olvidarse que esas bendiciones vienen de Tus manos, Señor. Deseo tanto que Tu amor y Tus enseñanzas iluminen cada día de mis hijos. Te pido que en todo lo que emprendan los guíes con Tus manos para que puedan salir adelante y progresar. Que nunca se den por vencidos. Y si alguno se desvía del camino, ayúdale a levantarse. Otórgale los medios para que no se rindan, que nunca dejen sus sueños atrás. Lo único que quiero es que estén bien y que en todo lo que hagan les vaya bien. Que nunca se aparten de Tu camino y sobre todo, que nunca pero nunca se olviden de Ti. Cuídalo, Señor, y dales prosperidad. Que solo piensen en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo honorable. Que aprendan también la importancia de honrar a los padres y que le des la fortaleza para huir de las tentaciones del mundo. Que el Espíritu Santo ministre sus corazones y saque de ellos toda malicia que pueda haber. Dales Tu bendición, Señor, todos los días. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Aquel que hace muchos años vino a dar su vida por nosotros. Cristo Jesús, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve a concentrarte unos segundos en todo lo que deseas para tus hijos. Cuéntale a Dios con lujos de detalle. Hazlo con mucha fe. Y al finalizar, si esta oración te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártela con tus amigos que sabes que tienen hijos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día. Y recuerda que los milagros siempre suceden. La oración más poderosa para proteger a los niños. Oh Madre Misericordiosa, Madre de Dios, ruega por todos los niños del mundo, líbralos de todo mal y peligros. Escucha nuestras plegarias, ruegos y súplicas. Bendícelos, protégelos y defiéndelos como hijos tuyos que son. Santísima Virgen, te pido muy especialmente por mis niños, mis hijos. Son buenos, son tiernos y hermosos, cúbrelos con tu manto y aléjalos del peligro. Dale sentido para que comprendan y aprendan a distinguir lo bueno y lo malo. Dale fuerza, dale energía y dales tu alegría para que crezcan sanos y fuertes. Entra en sus corazones y protégelos de cualquier enfermedad. María Auxiliadora, dame conocimiento y paciencia para formar bien a mis hijos. Dame sabiduría para educarlos bien, transmitirles valores morales y éticos, que se formen con principios, que sean hombres y mujeres de bien, que en sus corazones lleven a tu hijo Jesucristo y a ti, Madre María, como su protectora. Madre María Auxiliadora, agradecido estoy porque mis oraciones las escuchaste. Soy un padre feliz, mis niños están creciendo sanos y fuertes, y te admiran y te veneran. gracias Madre mía por interceder ante tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, y hacer de mis hijos y de este hogar dignos representantes de tu amor en esta tierra. Gracias Madre, así sea. Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle ¡Gracias!